Llegando a mi querido Juan Piche Desde el lago sagrado de los mayas El Petén Itzá Una maravilla natural de Guatemala Aquí me ubico A la orilla del hotel La Riviera del Lago Llegando a mi querido Juan Piche ¿Qué pasó? Agárrenme Para acercar Se agarraron Ay Dios Metete Ay esto es que andas haciendo Yo quería mi pescado Si no no te doy el libro Mira 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 Mira